La lactancia materna exclusiva tras una cesárea es posible. Me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría e IBCLC y trabajo en una planta de maternidad y después de mi larga experiencia puedo darte estos 8 tips para conseguirlo. Además, son consejos que apliqué yo misma en mis dos cesáreas de mis dos hijos y que a diario se los explico a mis pacientes. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Seguramente habrás escuchado que si tu bebé nace por cesárea pues tienes que suplementarle con leche de fórmula porque no vas a tener leche suficiente los primeros días por ser cesárea y no haber sido un parto vaginal. Y también habrás escuchado que tarda mucho más en subir la leche y que por eso se precisa fórmula para suplementar a este bebé y que no pase hambre. Pues déjame decirte que todo esto son mutuos. Lo que tienes que hacer cuando nazca tu bebé por una cesárea es seguir estos tips que te doy a continuación. Consejo número 1. Practica el piel con piel desde el primer momento que ves a tu bebé. Y si tu cesárea es una cesárea programada o te la realizan pero no es de forma urgente pide que el piel con piel a ser posible sea en la misma mesa de quirófano. Cada vez son más hospitales que llevan esta práctica a cabo y que déjeme que es bastante beneficioso tanto para el bebé como para la mamá. Consejo número 2. Inicia la lactancia materna en el momento que veas a tu bebé. Bien sea en la mesa de quirófano o bien sea si os han separado pues cuando te acerque el bebé a la habitación. Aprovecha mamá cada momento de reactividad para ofrecer el pecho a tu bebé a demanda. Consejo número 3. Elige la postura más cómoda. Normalmente cuando es una cesárea las posturas que son más cómodas suelen ser la biológica, la postura de helado y también la postura de rugby. Estas posturas las tienes también en esta etiqueta que te señalo a continuación para que las puedas repasar y echar un vistazo cuando veas este vídeo. Consejo número 4. No ofrezcas a tu bebé leche de fórmula en ningún momento a no ser que no esté indicado. Confía. Aunque no te veas que salga la leche, aunque te notes los pechos blandos, aunque haya sido una cesárea, confía de que si tu bebé hace un agarre correcto al pecho tu bebé está alimentándose de la mejor leche que hay, que es la primera, el calostro, que llamamos también oro líquido. Consejo número 5. No ofrezcas ninguna tetina, ya sea chupete o por supuesto la tetina de un biberón, porque existe el riesgo de que creas una confusión entre la tetina y pezón. Consejo número 6. Si te separan de tu bebé comienza en cuanto puedas hacer extracciones, que sean mínimo de 10 minutos en cada pecho y mínimo cada 3 horas. Si puedes hacer esas extracciones de 10 minutos en cada pecho, pues más a menudo, pues genial. Cuanto más veces, mejor. Si puedes ser también, si realizas la extracción manual, pues mejor. Pero si no, con un extractor sacaleches eléctrico doble, pues sería suficiente. Consejo número 8. No dudes en pedir un calmante para aliviar el posible dolor de la cesárea. El problema que existe con la cesárea es que, pues bueno, los primeros días es bastante más molesto que un parto natural. Pero existen calmantes que son compatibles con la lactancia materna, que te los puedes tomar sin problema y así poder dar el pecho a tu bebé sin dolor. Consejo número 9. Pide ayuda. Si ves que no te puedes movilizar muy bien y no puedes realizar bien las posturas, pide ayuda a las enfermeras, matronas que hay en el hospital. O pregunta si existe alguna IBCLC, es decir, una consultora internacional de lactancia materna o una asesora de lactancia que te ayude y que te explique cuál es la mejor postura para dar el pecho a tu bebé. Consejo número 10. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Y sigue viendo esta serie de vídeos para que sepas iniciar tu lactancia materna y cuidar a tu bebé recién nacido cuando llegues a casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!